Ana contrató a Speedy Duo Plus, que además de banda ancha, tiene llamadas locales ilimitadas a celulares. Esto le viene bárbaro, porque va a ser madre primeriza y tiene un montón de dudas. Hola, mi amor. Hola, amor. Estoy acá viendo nombres y creo que lo encontré. Ayelen, significa alegría mapuche. Es buenísimo. Sí, sí, está lindo, pero yo tengo otro. Escuchá este. Blanca Celeste. ¿Qué significa? No, nada, por la academia. Hola, mamá. Hola, Anita. Eh, una pregunta. Lo de los cambios de humor durante el embarazo, ¿es verdad? Sí, mi amor, es verdad. Hay días que podés estar un poquito más sensible. Pará, pará, pará. Tampoco para que me lo digas así, ¿eh? Yo no soy papá, ¿eh? Yo no soy papá. Amor. Gordi, Gordi, estoy viendo lo de los huevitos. Ah, mirá. Hay uno que tiene tapizados inmontables, capota para la sucia, porta mamadera. Sí, ¿y cuánto cuesta? Este huevito, tres lucas. Ah, huevo. Con Duo Plus también tenés llamadas locales ilimitadas a celulares. Tenerlo todo por 139 pesos. Speedy. Más conectados. Más internet.